¡Uff! No es ese No sabía que hubiera osos en estos bosques Esto se puso bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Las flechas habrán agujereado el blindaje del acelerador! ¡El rayo se está cargando el túnel! ¡Aún así! ¿Puedes apagarlo? Todo va a estar complicado, ¿eh? Complicado, complicado No nos va a costar reparar todos estos daños Quizá dejemos una parte... ¡Oh! Lo tengo para bloquear No nos va a costar reparar todos estos daños Quizá dejemos una parte así en recuerdo de... ¡Mierda! ¡Las flechas habrán agujereado el blindaje del acelerador! ¡El rayo se está cargando el túnel! ¡Ahora sí! ¿Puedes apagarlo? ¡¿Y qué hay del antídoto?! Sigue en preparación, pero... ¡Vamos a cruzarnos de nuevo! Que no es imposible, ¿eh? ¡Mierda! ¡No nos va a costar reparar todos estos daños! Quizá dejemos una parte así en recuerdo de... ¡Mierda! Las flechas habrán agujereado el blindaje del acelerador ¡El rayo se está cargando el túnel! ¡Ahora sí! ¿Puedes apagarlo? ¿Y qué hay del antídoto?! Sigue en preparación, pero... ¡Vamos a cruzar los dedos! Qué golpes pegaban. No nos va a costar reparar todos estos daños. Ya dejemos una parte así en recuerdo de... ¡Mierda! Las flechas habrán agujereado el blindaje del acelerador. El rayo se está cargando el túnel. ¿Ahora sí? ¿Puedes apagarlo? ¿Y qué hay del antídoto? Sigue en preparación, pero... Vamos a cruzar los dedos. ¿Por qué puedo bloquearlo? ¿No quieres un hacha más grande? ¡Que sufra! La verdad es que no me impresiona. Ni siquiera eres el tío más grande con el que he peleado. ¡Gracias! no paga por aquí no puede ser ya lo tenía bueno si es que vamos 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 vaya hasta que le he metido ahí que estupendo cobro 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 cobro